Defendemos la inteligencia popular, la docencia en la lucha callejera contra la intolerancia del gobierno provisional. La docencia no baja la bandera, defendemos la inteligencia popular. La docencia en la lucha callejera contra la intolerancia del gobierno provisional. La docencia en la lucha callejera contra la intolerancia del gobierno provisional. La docencia en la lucha callejera contra la intolerancia del gobierno provisional.